Vamos contigo, Brenda Morales, los trascendidos de la prensa. Los trascendidos de la prensa. Así es, Jaime. Muy buenos días. Los saludo con muchísimo gusto y los abrazo muy fuerte este sábado. ¿Qué les parece si vemos cómo amanece la política con los trascendidos y las columnas de los principales diarios del país de este 10 de diciembre? Bajo reserva de El Universal. Resistencia de las ratas en Palacio Nacional. En este espacio le informamos que la Presidencia de la República licitó en mayo pasado un contrato para combatir fauna nociva en Palacio Nacional, que incluía roedores, piojos, termitas y otras alimañas. Nos comentan que ahora fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que encabeza Rogelio Ramírez de la O, la que lanzó una nueva licitación con el registro ITN-2022-50, para contratar un servicio de fumigación de los diversos inmuebles que ocupa la dependencia federal, entre ellos Palacio Nacional, recinto donde vive el presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos indican que el contrato será anual y ya se han anotado tres empresas para cumplir con la tarea específica de acabar con las dañinas ratas. A ver si esta vez sí lo logran. ¿Qué da la duda? ¿Las de dos patas las consideran ya erradicadas? Si el diputado Ignacio Mier ya había tenido un jueves tormentoso tras la aprobación en Fast Track del Plan B para la reforma electoral y la vergüenza de haber querido comprar el favor de periodistas con unas tortas, el viernes fue un día negro para el coordinador de Morena. La pifia de haber promovido y logrado la aprobación de una ley que viola la Constitución, al pretender blindar a los partidos satélites de la 4T, le costó una dura exhibida en la mañanera presidencial. Muy mal que los dipuborregos, morenistas, petistas y pebemistas, votaran en favor de una iniciativa que ni siquiera habían leído. Pero es peor aún que el supuesto pastor de la Grey 4Tista los condujera directo al precipicio de la inconstitucionalidad. ¿O será que ni siquiera el propio Mier sabía lo que estaba votando él y ordenándoles a los suyos que aprobaran? Es el colmo que un rey mago no sepa en dónde está el pesebre. Trascendió en Milenio Diario. Trascendió que el presidente capitalino de Morena, Sebastián Ramírez, retó al alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, a presentar la documentación para probar la inocencia del diputado panista Cristian Von Rodich, contra quien hay una orden de aprehensión por su presunta relación con la corrupción inmobiliaria, olvidando que son los acusadores los que deben demostrar la culpabilidad. En tanto, la Fiscalía de Ciudad de México solicitó al Interpol emitir una ficha roja contra el líder del PAN en el Congreso capitalino y al Instituto Nacional de Migración una alerta. Es decir, ya se les peló. Rayuela de La Jornada. Honor a quien honor merece.